Música Bien, buenos días en Zalanea, Político Deportivo de Submata, partido de infantiles, Código Deportivo de Zalanea, Código Deportivo Quintana. ¡Venga, pa! ¡Vamos, Enrique! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tanquilo! 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 ¡Vamos, chavalón! ¡A ver el portero, Enrique! Bien, 7 minutos de partido de este primer tiempo, infantiles y límites, cero, Código Deportivo de Quintana, cero. ¡Vamos! 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 Bueno, . Y patiado de la Quintana, un partido de infantiles, con un empata cero. ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vada, vada! ¡Canta, vada! ¡Vamos alza! ¡Vamos alza! ¡Chao! ¡Otra! ¡Tira! ¡Tira, trajo! ¡Tres! ¡Venga, va! ¡Rudio Mario! Viene el portero Manuel, esto le doy el peligro para la portería del Inglaterra, para Manuel, bueno pues abortó el ataque del equipo de Quintana. Eh, ten cuidado. ¿Cómo vamos hoy, eh? ¿Va a venir hoy? No. ¿Por qué? ¿De mana? No. No. Venga. Venga. Venga, venga, 100. ¡Ciércate! ¡Está bien, ven! ¡Ciércate! ¡Va! 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 Venga, venga, 100. ¡Ciércate! ¡Barros! ¡No pasa de ahí! ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí de 0-1 con Quintana. Balón por los aires. ¡Vamos, vamos, suben! ¡Vamos, suben! ¡Vamos, suben! ¡Vamos, suben! Bueno, final del primer tiempo. De 15 de 0-1. que parece una tontería, pero de estrenar a todos los guiarios y la bajan. 4-1, 0-1, gana Quintana. 0-1, 0-1. Jugaron en el área de... ¡Uf! ¿Sí está? Estamos a Robert. A Levine y Robert. Hace un momento había tres jugadoras a Levine en las filas del gripense. David Cortés, Berna y ahora Robert. Me parece que ahora solamente hay dos. Balón que tiene el equipo de Quintana fue disparado. Gracias por ver el video. Bueno, por minuto 4 o 5 de partido de ahí. 5 de partido, defense 0, Quintana 2. Este es Marrobio, el capitán del equipo de Quintana, balón, balón que sube el equipo. Venía para la parte derecha. Saca de portería. Dacho, ¿querés algo? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, podemos correr mejor el equipo de Quintana. Cuando salgo. Cuando salgo. Cuando salgo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Para acá el portería. Vamos, por 10 minutos de partido de este segundo tiempo en el salamento de Chile, se dice 0, Quintana 2. Bien, Manuel Martínez. Bien, Manuel Martínez. ínhamos y nos sentimos en el salaudiembre. Por denen, dios,igén les anunciamos en un saludo. Estamos en el saludo de Sebastián Webigl da la ¡Ale Mario! ¡Ale Mario! ¡Ale Mario! ¡No se va! El grupo de las partidas de Manuel Correa. Robert, para, 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 para... Bueno, tiene 0-2 el interés de frente a Quintana. Está muy bien, 16 de partido en este segundo tiempo. Buscando recortar distancia del marcador. El equipo de Zalamea, que fue recuperar... No. Enrique sobre con su cuerpo. Bueno, ahí tenemos a Romero, a Alejo Romero, el que va a poner en la parza. Ahí al área de Quintana, el resultado de Clipense 0, Quintana 2, partido de Infantides. Segundo clasificado, Quintana y sexto, y Lipense, balón en el área. Bueno, por la contra distancia, gol de Lipense. Bueno, pues, 17 minutos de partido, y acá tiene que estar dos. Bueno, tenemos que correr y borrar el equipo de Quintana. Vamos, este balón que trata de sacar el equipo de Lipense. Largo, 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 aquí. Vamos, este balón entre líneas, de nuevo película para la portería de Emanuel. Marciani. Manuel detiene ese balón que se introducía desde su puertorillano. Seis minutos para que termine este partido. Estamos en un minuto veintinueve de partido. Vamos, estoy buscando el empate del equipo de Lipense. Vamos, este balón. Vamos, este balón. Vamos, este balón. Ale, Ale, para. Ale, para. De nuevo. Eeeh, Berna, Ale, para este balón. Vamos, este balón. Peligro para la portería de... De nuevo. Ahí tenemos a Manuel. El grano está viendo el portero del Lipense, Emanuel. Que está gritando que el Quintana... Lleva a gol en su marcado. Ahí está Romero que va a poner el balón en el área de... Balón por los aires. Ahí está el balón. La ha tenido Lili Pense... Le ha tenido Lili Pense. El empate Bueno, final del partido Vipense 1, Quintana 2 Bueno, ahora a continuación Le voy a grabar Alevino Vale, cálcalo Vipense 1, Quintana 2 Partido de Infantil Vipense 1, Quintana 2